Ya hoy en día el presidente de los Estados Unidos no es Donald Trump, quien reconoció en compañía de 50 o más países a Juan Guaidó. El presidente de los Estados Unidos es Joe Biden. Y Joe Biden en este momento a Juan Guaidó no lo llama como presidente, no lo llama como presidente interino ni presidente encargado. Ya la época de Donald Trump se terminó y es ahora otra época, otros tiempos, otro presidente en los Estados Unidos. Ahora en Venezuela el Consejo Nacional Electoral ha convocado elecciones para el 21 de noviembre para la elección de 25 gobernadores y 335 alcaldes. Esta tarde revisamos la propuesta de cronograma electoral que nos presentó la Junta Nacional Electoral, tal como se lo habíamos solicitado. Cabe destacar que dicho cronograma lo hemos aprobado el día de hoy por unanimidad. En consecuencia, hemos decidido lo siguiente. La realización de las elecciones conjuntas de gobernadores, alcaldes, legisladores, de los consejos legislativos y concejales municipales, el día domingo 21 de noviembre del presente año. Más aún, Julie Chung, la portavoz del Departamento de Estado de James Tory, en este momento a Guaidó no lo llaman presidente de Venezuela. Es que la Unión Europea no reconoce a Guaidó. En la Cumbre Iberoamericana vimos a Delcy Rodríguez, la representante de Maduro. Allá en esa cumbre no estuvo Juan Guaidó. El Estado está en la soberanía popular. Bueno, quienes hablan de democracia deben respetar la voluntad sagrada del pueblo de Venezuela que ha elegido sus autoridades, que ha decidido su destino en el marco del principio de autodeterminación. El mundo se encamina a aceptar las elecciones de este año, del 21 de noviembre en Venezuela, evento que hasta hace poco era desechado si Maduro no renunciaba a la presidencia de su país. El único que en este momento está despotricando del gobierno de Venezuela es el exalcalde Ledesma, quien prácticamente culpa al gobierno venezolano de todo lo que está pasando en Colombia desde el 28 de abril en el tema de las marchas y de las protestas contra el gobierno. En los últimos días en Venezuela se ha cambiado esa mentalidad del abstencionismo y se ha intercambiado por participación. Porque esta estrategia no le funcionó a la oposición en Venezuela con el abstencionismo en las elecciones presidenciales del 2018, las regionales del 2019, las parlamentarias del 2020 y ahora, en este año, la celebración de elecciones para alcaldes y gobernadores. Ya la oposición nuevamente quiere participar. ¿Y por qué quieren participar? Porque desde los Estados Unidos ha habido un cambio de actitud. Ya no es el pensamiento de Donald Trump de que solamente se reconoce a Juan Guaidó como interino, como presidente encargado, sino que ahora Estados Unidos quiere que la oposición participe en estas elecciones y que se planteen las elecciones presidenciales para el 2024 en total camaradería y que haya participación de ambos bandos. Ya en estos días no se habla de Operación Gedeón, no se habla de que Maduro es un tirano, narcotraficante. Ya el puesto de Maduro no está en juego. Por este canal me despido. Espero que me sigan acompañando. Que la pasen todos muy bien.